Luego hablamos de eso, pero tú piensa que esta gente, y yo creo que lo he verbalizado aquí bastantes veces, estoy absolutamente convencido que no le importa para nada lo que le pase a España ni a los españoles. Esto es la prueba evidente. Esto es la prueba evidente. El ministro del ramo, que es que se nos olvida porque parece que hace mucho que pasó esto que voy a decir, que es que dijo que le había venido a la política para quedarse. Haga lo que haga, es que me da igual. Entonces, esta incompetencia y este señor que recibe a narcotraficantes en el aeropuerto de Barajas, y no lo digo yo, lo dice el gobierno americano, está a otras cosas a lo que tiene que estar, que no es a lo que tiene que estar. Lo que tiene que estar es atender a esta pobre gente que desde luego tiene unos problemas salvajes, como ellos, muchísimos millones de españoles, y que lo único que nos vamos a encontrar con un gobierno como este es hambre y desesperación. Y eso, pues hombre, después de lo que nos ha pasado y de lo que nos está pasando, a uno se le rompe el alma. Porque es que, aunque parezca mentira, no hemos estado tres meses haciendo pan y aplaudiendo a las ocho de la noche. Hemos estado tres meses encerrados porque había gente muriéndose y se han muerto muchísimas miles de personas. Bueno, si veías la...